El laguito de nuevo, de adentro del hotel La puesta de sol Magnífica puesta de sol Hay unos personajes que quieren salir, que ya van a salir dentro de todo Te voy a mostrar el hotel primero, lo siento Vamos adentro del hotel, acá un pajarito, otro pajarito A ver Nunu, ¿cómo estás? Nunu, muy de cerca Nunu Muy bien, acá va a salir el hotel Estamos a punto de terminar Gracias por ver el video Chau Chau